Receta sana, liviana, rica y natural con Natalia Godoy que nos enseña a hacer una linda receta para estas Pascuas. Hola, bienvenidos a Rayola Talleres. Mi nombre es Natalia y hoy estamos en la cocina. Se acercan las Pascuas y para evitar un poco tanto, tantos kilos de chocolate que nos vamos a comer, vamos a cortar un poco con unas trufas de frutos secos. Podemos usar infinidad de ingredientes de distintos sabores según el gusto personal de cada uno. En este caso, la combinación que tenemos para estas super trufas va a ser un fruto seco, una fruta desecada y algún sabor. Puede ser como frutos secos, nueces, almendras, avellanas, lo que tengamos, los que nos gusten y por otro lado, una fruta desecada que puede ser coco, rallado, higos, pasas, manzanas, lo que consigan, lo que tengan. Para darle sabor, tenemos o algarroba, harina de algarroba que ya hemos usado, canela en polvo, ralladura de naranja o de limón o alguna ralladura de cítrico o extracto de vainilla natural, el que les guste. Sabores, los que les gusten, pasas, frutos secas, frutas desecadas, lo que tengan y lo que consigan. Bien, ¿cómo es el proceso? Vamos a mezclar las frutas secas de a una. Por ejemplo, yo en este caso voy a utilizar nueces y voy a elegir una de mis frutas desecadas que va a ser coco rallado. El sabor que voy a usar en este caso va a ser un poquito de canela. Pueden utilizar la combinación que más les guste, ¿no? Esto lo voy a procesar, puede ser una procesadora común, la más grande y las cantidades las van hirviendo según el gusto personal. Si esto no se me llega a unir, le voy a poner un chorrito de miel de caña. Una vez que lo tenemos procesado, vamos a ponerlo en un platito y vamos a terminar con varias opciones. Vamos a hacer bolitas y estas bolitas las podemos pasar por coco rallado, por algarroba o sencillamente dejarlas de esta manera. Si las paso por algarroba, le vamos a sumar este sabor y además van a quedar muy bonitas. Como en este caso, que tenemos varias decoraciones. También podemos incorporar algún frutito seco, coco o lo que tengamos ganas. Los colores van a variar según los ingredientes y espero que la adapten a su gusto y que las hagan y que las disfruten. Nos vemos la próxima.